Yo siempre me he enamorado de la vida, enamorado de mis amigos, enamorado de las mujeres, enamorado de los ríos, enamorado de la ganadería, enamorado del campo. Yo soy campesino, vivo en el campo, yo no me veo a mí metiendo en la discoteca ni me veo en la calle, yo salgo de mis escenarios para mi vida. Allá me relajo, me desintoxico, me inspiro, descanso, duermo, monto caballo y eso me hace una vida feliz. Esa es la otra faceta de mi vida, me hace sentir tranquilo, alegre, de manera muy cariñosa, respetuosa, con un abrazo y un beso, a la gente de olímpicaestadio.com. Olímpica es olímpica.